Muchísimas gracias amigos de HCH Televisión Digital, aquí andamos en la colonia Estela Modesto y aquí hay varias necesidades, ¿cuál es su nombre mi querida compatriota? Mi nombre es María Magdalena Macoto ¿Y usted cómo mira la calle esta? Horrible, horrible, mire cómo estamos aquí, los taxis no adentran aquí porque vibra mucho entonces ellos no adentran, allá nos dejan en la orilla de la calle ¿Y hace cuánto está esto así? Uh, hace años, yo tengo como 35 años de vivir aquí y la calle, igual mire, arreglaron unos sectores pero falta el sector 4 que no lo han arreglado ¿Y el sector es donde vive usted? Así es, así es y por eso nosotros hemos trabajado, viera, y no nos han querido ayudar por ese sector 4 Bueno, imagínese el problema, pero en este momento hágale un llamado a la corporación municipal sabemos que aquí es el único que trabaja ahí, es ese bueno, buen detalle, aquí nomás Sí, un llamado a la corporación municipal, al Papa la orden porque estamos aquí cerquita de la alcaldía y nos han venido a arreglar esta calle Dice que los regidores no lo saben cobrar y no sirven para nada Pues imagínese Y los vamos a reelegir otra Pues imagínese que hagan algo por esta comunidad porque nosotros ya no aguantamos esto muy feo Bueno, los vecinos de la corporación, porque están cerca de la 21 de octubre le hacen el llamado para la reparación de esta calle y que se acuerden del sector 4 Muchísimas gracias Usted sabe que HCH está con el pueblo Yo sé que es para el pueblo y por el pueblo Para el pueblo y por el pueblo Y con este reporte de Marvin Fuentes, Tony Quintero informándoles de las denuncias de los barrios y colonias de la capital de la república Gracias